Personal de salud de Aguascalientes es abandonado a su suerte, así lo denunciaron integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 38, pues a casi dos años del inicio de la pandemia, médicos, enfermeras y trabajadores siguen sin contar con los insumos y el equipo de protección necesarios para el ejercicio de sus funciones. Hoy por hoy la obligación tanto de la representación sindical como de los trabajadores de salud es buscar proteger a todos aquellos compañeros que están al frente de esta pandemia y que en el día a día se desempeñan ordinariamente, aún a pesar de las deficiencias con las cuales contamos con el equipo de protección. En palabras de la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Sección 38, Delia Félix García, se han registrado más de mil contagios de COVID-19 entre personas del gremio y 40 han perdido la vida a causa de carencias como falta de cubrebocas N95, guantes, equipo impermeable, entre otros insumos y fármacos. Seguras estamos de que al señor gobernador le han mentido en ese sentido, puesto que tenemos evidencia, evidencia en donde hemos documentado la falta de carencia, la carencia de equipo de protección hacia los trabajadores, tanto en manifiestos de puño y letra de los propios compañeros, así como del trabajo de las comisiones de seguridad e higiene. ...destinar dos millones de pesos solo a la compra de cubrebocas. Sin embargo, estas irregularidades denunciadas ante las comisiones de seguridad e higiene han recibido oídos sordos por parte de las autoridades. La comisión de seguridad e higiene es un órgano de partito que hoy por hoy el área jurídica está tratando de judicializar en el área de judicializar para poder paralizar los trabajos de las comisiones, para poder impedir que éstas hagan su trabajo y sean, vuelvo a decir, la garantía y la salvaguarda de los trabajadores ante la fuerte carencia de equipo de protección con los cuales contamos. Durante la manifestación al exterior de las instalaciones del ICEA, los integrantes del sindicato advirtieron que acudirán a las instancias necesarias para que sus voces sean escuchadas. Con edición de Jacobo Flores, Fernanda Granados, Quiero Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!